...de Reón, así como en los diversos tramos carreteros mediante las bombas y bombas. La Armada de México desplegará sus objetivos por tierra, mar y aire sobre la franja costera, principalmente en las plazas de Cicotanero, Acapulco y Playa Bacitua. La Policía Federal efectuará patrullajes sobre la autopista del Sol y las principales carreteras federales, así como en los centros religiosos y puntos de agroalidad turística más importantes. La Policía Federal desplegará sus objetivos en el corredor turístico denominado Triángulo del Sol, que comprende en Paso, Acapulco y Guatanejo, así como sobre las carreteras que conducen a los diversos destinos turísticos del Estado de Ingresa. La Policía Municipal brindará atención en centros religiosos y turísticos, y en sus respectivos municipios, así como Plánsito Municipal, brindará esta atención. La Policía Federal se desplegará en las casetas de cobro, centrales, canaderas, aeropuertos y puntos de mayor concurrencia turística, para entregar trípticos, orientación turística e informar medidas de autoprotección de manera directa a través de los medios de comunicación. Protección Civil, Estatal y Municipal desplegará sus efectivos en las principales playas carreteras, así como puntos principales de concentración turística, con el fin de prevenir accidentes o atenderlos de manera inmediata, en coordinación con el sector salud. El Cuerpo de San Valentín, Interprección Civil, Armada de México y Conocular de Playas, desplegará sus efectivos en las principales playas del Estado, con el...